La Corporación Mexicana de Restaurantes, mejor conocida como CMR, acordó comprar a Grupo Dazi, dueño de Suchito y Nova Alimentos, aunque el monto de la operación no fue revelado. CMR es el operador de los restaurantes Wings, Olive Garden, Red Lofter y las cafeterías Nescafé, así como algunos Chilis, entre otras marcas. Cabe mencionar que CMR es una subsidiaria de MBS Comunicaciones, quienes también tienen Adich, MBS Televisión y Radio. Mientras que Grupo Dazi tiene más de 140 locales de Suchito y Nova Alimentos, que tienen 10 centros de distribución de alimentos orientales, los cuales venden a 400 tiendas y 4.000 restaurantes y hoteles, que ahora serán posesión de CMR. La transacción aún debe de ser aprobada por las autoridades antimonopólicas. Mi cuenta de Twitter es arrojienbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.